Capítulo 5 Episodio 2 A player from the next level He has to protect them I have to do so I have to protect them That way Let's do it So we can attack them Let's do it Let's go What we've had to do Then we've had to attack them No, no, no. Ya me levanta aquí que tengo. No, no, no. No, no. Por eso estoy cubriendo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Creo que si no me falla mal el celular y todo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Bien. Bien. Ni había visto el video aún. Bueno, yo me acordaba que era ahí. Sí. Bien, bien, bien. Ojalá no le saquen por el momento de invitar a ellos. Si no les volvemos a invitar. No te irás tan lejos. No te vayas tan lejos. No, estoy aquí. Ahí. No. No. Estoy viendo a ver si es que ha einer может circunstan. Es que es alguien. Sí, eso no aquí mismo. Así tengo que decirle. No te molesta Granada. No te molesta Granada. No te molesta Granada. No te molesta Granada. A ver si se爺 Hola. ¡Hola! 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 Estoy tratando de matar al primo granada ¡Se muere! Lo primero que decimos es que no se vayan tan lejos y ya fue a ver ¡Sorten! ¡Kartook! ¡Kartook! Vuelve, vuelve Hasta que haga el primo, espérate Puede tener granada, claro ¡La toro en el baño! ¡Se fue! ¡Se ha ido! Ya pues continuamos Me voy a invitar No, no puedo subir acá Me invito y ahí sí podemos seguir Ya estaba con ver estas montañas Ya no me acordé que viene Mande la motosierra Ay, sí, es cierto No sé si es cosa acera Mande la motosierra Yo creo que... ... el pipis hizo cagal y tí Que verde Debo ver si desde aquí se puede ver la botella ¿Dónde? Está allá En esos tubos No sé si se puede ver desde aquí O si no se acercan de acá De otro ángulo No le veo Ahí ya O si no desde acá Desde acá parece que está más al frente Ya te invité Y si iniciamos de nuevo El primo tiene que romper la botella Otra vez Le voy a esperar aquí Mejor reiniciamos Voy a venir para acá ya No el primo ¿Dónde está? Ah no, ya casi disparé y si le contó Sí, porque el sí estaba ¿Dónde está el primo? Oh no Es que como apareció tu nombre pues Ahí en los tubos ¿Dónde hay fuego? Acá abajo Los tubos de acá ¿De dónde están? ¿Dónde están esos tubos? Mira, sigue mi disparo, primo Si La segunda Puta la cagué No porque el primo Mi mochi si disparó una Cuando estaba ¿Por qué pongo opciones si te salió ahí? Dos de cuatro ¿Qué pasó? ¿Quién se fue para allá? ¡Hombre! Dale, pongo opciones Dos Está bien entonces A ver, ya hay reinicio Ok, restable Esta señorita Cómo nos mata Se va solita Está el colorado Me están haciendo bajar mi flow Creo que han sido tortillera Ya, la primera botella Prima Está aquí En esta torre de guardia Se supone Por si acaso Está bien Está bien A ver ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí, justo aquí En la esquina En la esquina Sí, arriba del lado Porque está Ahí donde ven Los vigiles Ahí Por si acaso Y A ver, ahí, dale, a mí. Y eso que se están ahorrando de volver a jugar cuantas veces por las botellas y los que están quedando. Sí. No, nada parecido. Bravo. Qué susto. ¡Gracias! 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 ¡Qué mierda! ¡Parece estará muy propagada! ¡Me está apagado! ¡Me está hablando como locas! ¡No! Yo pensé que no me querían hablar No sé, ¿por qué me regañaste? ¡No! ¡Ya me hubo! ¡Parecita! Es que ni siquiera me respondían ¡No! ¡Qué traumas los tuyos! ¡No! ¡No! ¿Dónde están? Acá en la casa de vigilancia que hay acá atrás, fuera del mapa ¿En qué lado? Por ahí No No Déjame ver Si es la de ahí o la de lejos Bueno, una de las dos de ahí ¿Hay dos? Hay tres, creo Hay tres Hay tres En la tercera En la tercera En la tercera En la tercera Más a la derecha A la derecha Disparo ¿Ya lo vi? ¡Ya lo vi! No disparé, no! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. Se canso, se canso. Tengo que ver la caída de la bala. Tengo que ver la caída de la bala. Concierto del fanto más. Mucho, mucho. Ya se canso. No, no, no. Si, si puede. Ya se puede. Si, si. ¿Qué hagan? ¿Qué hagan? ¿Qué hagan? Ya se puede. ¿Para qué no pase ahí? ¡Ya se fue! ¡No! No sé si fui yo. ¡El tiro chueco de André! ¡Justo! Se ve. Y ya no hay más botesas. No, no me suicides. No, me voy a disparar. ¡Déjate! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No se olviden de las manos. Griton Ya me asomó Tú estabas siguiendo desde que saliste de aquí Vive, vive Yo te reviví, mierga No, no, no Griton, nos viene Griton Quédate, quédate, quédate Que nos viene Griton, dijo Quédate, quédate Quédate Francos, 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 francos Quédate, quédate Quédate Se buggeó a mi franco, no puedo disparar No, me mató el franco Franco, hijo Quédate Las torres Arriba Quédate 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 que no No W Quedate Su Si vieran como estoy de zombies Ya me morí ya Desde el inicio Desde cero Desde cero empezamos Ya me voy a ir de alguna suicida Si yo tambien Se quedo o se quedo No se donde sigue ese man Yo me quedé Por eso dije yo me quedé Cuando todos salieron corriendo No se quedo ¿Sabes que dijo? Alguien quedes adentro Ya vámonos 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 Pero abso Vámonos Digo Vámonos que pasaron a conocer Buenas, buenas ¿Cómo estáis? No sé a quién le dices a los zombies o a tus amigos o a los no sé a quién le dices a los a los... ¿cómo se llama? a los que están viendo la transmisión dice ¿Dónde pone el ojo? pone la bala aquí que ver, que es cagar a ver, que es querido oye a ver, ponme la bala mami me agacho a ver, me agacho a ver, me agacho a ver oye si no tenía si no tenía panocha me arrebentaban las bolas ahí a ver que bebé ya está muerto pido los gritones por los dos lados ahí viene uno que va detrás de mí ahí viene otro ahí viene otro ahí viene otro ahí está ahí está ahí está Se lo matarán a los snipers. Ah, sí, es cierto. No sé dónde estarán. Arriba en la torre. ¿Quién me está aclarando? Este ya ha muerto un sniper. ¿Por qué te encierras aquí? ¡Noooo! ¿Pero qué hacen metidos en la casita? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? No tengo nada. ¿Pero ustedes? ¿Qué te importa? ¡Ahorita estoy matando a alguien! ¡Ve, che! Yo me morí ya. Espérame, espérame. ¡Ayúdame, primo! ¡Ayúdame, bebe! ¡No me ignores! Espérate, espérate. ¡Pobre caliente, señor! ¡A la chani primero, a la chani primero! ¡Estoy al lado tuyo! ¡A la chani primero! ¡A la chani primero! ¡A la chani primero! ¡Es que no sale el primo! ¡Ay, primo, parado ahí! ¡Como la abierta! ¡Como la abierta! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Yo mismo, yo mismo! ¡Gracias, gracias! ¡Te voy a disparar, primo! ¡Parado! ¡Como la abierta! ¡Como la abierta! ¡Como la abierta! ¡Fira,把 fome! ¡Fira, esta abierta! ¡Como la abierta! ¡Este abierta! ¡De la abierta! ¡Fira, esta abierta! Sí, pero no quiere jugar ¿Qué dices? ¿Quién no? Me has comido detrás de la pared Séptimo A ver Vaya Vaya ¿Qué pasó? Y el primo ha parado ahí sin hacer más Rastándote los websites Hay un sniper, ¿qué mierda es? ¡Ay, no! Aquí, aquí, aquí Lutea primero Primero sí ¡Ey! ¡Ey! No me dejes No me dejes Ya, no 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 Me dejes botar en el show A ver, a ver, a ver, a ver, si es que se te hueva, si es que así no está en el juego ¡¿Qué mierda es? ¡Qué mierda es? ¡Qué mierda! ¡A ver! Por favor, qué lefato Ella no era así Aquí Te quedes, te quedes Te quedes, te quedes, me di más de la cabeza Hijo de puto, me siento Verga, me dieron la nuca, revivanme Ya le bajé yo, de qué más quieres, no chingas Ay, mierda, me caí Ay, mierda, me caí Estoy a punto de morir, espera, estoy recargándome ¡Mira! Y ya está, ya está, ya está, ya está Venga, revivime a mí, hijo de puto Cinco, cuatro Tranquilo, tengo el tiempo calculado, calma No, ni deja tu tiempo, ya me ha pasado por confiar en ti ¿Qué ves? ¿Qué ves? Es tu tiempo, es tu tiempo Es que te estaba pinchando, ¿qué va a dejar de inyectarte? A ver, por aquí no había nada, ¿no? ¿Por dónde es? Estoy perdida No Un Arise Un Arise No sé cómo se llama ese zombie Arise Esa, esa que está teniendo problemas ¿Cómo se llamaba? Dos Un Arise Un Arise ¿Qué es? Ya no, ya no, ya no Espera que el osito Creo que el de que está acá No, no, que belleza No, no, esta cosa está afectando, be Y aceite, creo Más ruido Pero ahorita hay minas Para todos No puedes Cogerte todos A ver si vas El primo vino primero Con razón no hay nada No hay ninguna Ahí está El que estaba apurado antes Ahora ya ni viene A ver, a ver Se larga Ahora estoy volupteando Me caigan mis armas Más que ver No, 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 no No, 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 no No, no, no A ver, a ver Deje de estarse insultando A ver Meca, no, no Meca, no Ve, que bravo Que bravo, que bravo Vamos, listo Y por aquí ¿Y por aquí qué hay? Ah, por acá Por acá está la una barra Pero no me deja pasar No me deja pasar Tenemos que matar a zombies Otra, pero no Voy a salvar Jesús, balonesa ametralladora Andrea En tres Casi 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 Desde aquí vienen dos Cuidado 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 Prima Ya voy Ya voy Es que están los... Es que no puedo darles de ese lado, no puedo, no entro. No entro, sí. Verga, me explotaron. Nooo, nooo. Por causa de él. A ver, a ver, a ver, a ver. André me estén pelando porque yo les dije clarito, verga me estallé. A ver si no es Andrea, me estrae, ya me reventaron el ojo. Verga, perra. No, 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 no. No, déjenme equiparme bien y tienen que reír. ¿Qué va, por ahí? No están misitos. ¡No! ¡No! ¡Noooo! 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 No, Franco, ¿quí fue? Dale, carajo. ¡Ah, se cóbreme, pues! Mi hijo de hermano ese Franco casi me mata. ¡Andrea, corre! Espera, su casa. Me voy a esconder como la cobarde que soy. Me voy a esconder como la pierna aquí. Uy. En la puertita, en la puertita. Me agarro en la puertita. No, 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 Franco ya. Falta otro. En la puertita, no, peluza del arro. Gracias. ¡Entra! ¡Entra! La puertita. ¡Esto! Me da un montón de zone encima. ¡Qué ver, chisome de mierda! Me da un montón de zone. Ahí ya me loco. Ahí ya me loco. Mata a los otros ¿Y al Franco o ya? A ver la barra de oro Por aquí Debajo del escritorio que está aquí ¿Y cómo agarro? ¿Y cómo agarro? Solo acércate ¡Ahí va! ¡Qué susto! ¡Dije que se murió! ¡Se murió esa mierda! ¿No está en munición? Sí ¿Verdad? ¿Cómo me roban a mi zombie? ¿Cómo me roban a mi zombie? No, o sea, va quejándose a mi zombie ¡Vamos pues! ¡Ay! ¡Me roban! ¡Ay! ¡Se queda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Andrea, cuidado! ¡Ay, el grande! ¡Ay! ¡Son tres, son tres! ¡Mira, me va a matar, ve! ¡Me va a matar, me va a matar, creyente! ¡No sé! Le di en la cara al grande son tres sí y ya bajé el casco a uno no tengo máteles 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 y ya me dio y ya y y Listo. Listo. Listo, uno menos. Uno. Falta otro. Falta solo uno. La verdadera estaba... Ahí, ahí, escogido ya. Hay que sí. No lo veo. ¿Dónde está? No, no le veo. Ahí. ¡Baletear! ¡Noooo! Vámonos. Sí, sí, sí cogieron la barra de aquí, ¿no es cierto? Sí. No sé. No, ahí está. Ahí está, ahí sí. Bueno, no estaba así para revivir. Esto estaba... No. ¿Y está aquí o no? Sí, claro. No, estoy aquí. ¡Hijo de puta! ¿Qué pasó? ¿Viste quebrándote? ¿Qué? No, mi hijo salió quebrándote a pegarme. No, mi hijo salió quebrándote a pegarme. No, no, mi hijo salió quebrándote a pegarme. No, no, no. No hay niñas, no hay granadas. No hay granadas. No hay granadas. Pero ellas se han llevado, ya. Para granadas, sin... No hay granadas. No hay granadas. ¿De qué zona? Acá está la barra, en este cuartito Nadie había visto, te cuento Gritan No hay problema, lo que es que lo haces con el son Si, suerte Arran Ya no me iba a pasar Eh.. no yo no no tengo que estar más allá citó hoy hoy me salió un grito luego de que me explota dice de mate donde están ya cuando estemos frente a ese edificio ayer me acordé de esto ya yo me voy al lado derecho es que por allá no hay nada eso si ves yo me abro y tú además le faltaba la cola vaya a su lado señorita no hay nada eso me gusta un plazo de alabarito mire ya me voy a resolver antes hola pataluuu aguanta, aguanta, te disparas yo también estoy disparando desde acá aquí va metido ufff te matito ufff pi 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 todavía no entrofeo ahora aquí ni las piernas porque ya platinaste pues mami pi 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 ya no es que me entrofeo que pi 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 vi asi se mueren de un patazo les van cuatro gritones le fue van cuatro más cuidado Ya está, ya está Ahí vienen más Mierda Tienen más gritones ¿Qué es la calavera que lo muere? ¡Otra madre! Disparate, chupche, morimos ¡Ah, qué hombre! ¡Ven, ven, chupche! No se muere, no se muere Es que cada vez que caminan por ahí, pues suena Están locas Mierda Cualquier más triste Suena ¿Hasta? No se fue escondidora Que no lo dejó No lo dejó No lo dejó ¡No lo dejó! ¡Mierda! ¡Mierda! me entró algo por detrás por eso no diga cosas así muere uno y el otro no digas que me da bailele 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 Estoy vegano 我 echa que mi gordo ya se muere primo lo que haces que soy tan molestante me aplicaste la de si tengo que darte mamá el culo voy a nadar aquí no hay botellas arriba ayúdenos empuja ayúdame muy apatiales para que se le dante alguien más se ha atrapado aquí ya le quité el casco ese es el gran doce si se han atropellado con el tanque no vale creo que el tanque ha hecho un culo porque se ha roto todo el río no vale imagínate que potencia para atrapar a la onda no 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 antes de nada vuelve a contar la historia para la audiencia que se perdió la otra partidita del caso de el caso no 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 La botella está en la calavera por si acaso de la puerta ¡Yo que sabía! Viene un grandote ¿Por qué tú ya conoces Primo ya? Igual ya tienes un poco de anticuerpos por lo que ella te dio ¡Jajajaja! 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 O sea no están allá en Estados Unidos cuidando las entradas, o sea pruebas y todo eso ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Ahí es! ¡Contante aérea! Ay no Oh si, son bien egoístas Malditos egoístas, y ahí si hay mucha gente que no quiere, no importa Como que no viviéramos en pandemia, no sé que piensan Ven, desculpa, te estornuda, ven Que puta, lo que le voy a hacer Que miedo Muchi, la botella encima de la calavera Si les cuenta Si les cuenta, no es cierto Bueno ahí le ven, es la última botella Muy bien ¿Qué estás rotando? Recuerda que en la transmisión estoy viendo un niño a mi madre ¿Cómo vos decís eso? Como dice el Azo Ya que Mi Mimado Mándalo Mándalo Estoy leyendo los comentarios Ya pues leen vos alta, cuál es el favorito Ya está diciendo Dice como dice el Azo Ya que churich Dice Leandro ¿De qué se trata ese juego? Es de matar zombies Aguantar oleadas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué te pasa? Si te gusta el core, es un juego afuera Si te gustan los macabros Los gánicos ¿Qué más vi en este juego? Jajaja Los rintos ocultos Ya que la mayoría de los juegos Les demandaron por Por eso a los judíos y todos Por eso es que Si alguien ha jugado Black Ops Entonces de Black Ops 1 Hay Las desvásticas y todo eso Pero Y a partir del 3 Quedaron totalmente En vez de las desvásticas Solo ya Representan a Alemania Que es el águila Entonces Por eso es que Os he jugado pro Porque me decís Y tal Y también hay Si Han investigado un poco de eso De 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 Los alemanes Hicieron así Máquinas de tiempo Y todo eso Y hay archivos Así que te puedes encontrar En la web Que Justifican Eso Entonces, es muy interesante, pero es que es un poquito más oscuro Por lo tanto, así Bueno, pero iba a seguir contando tu historia, hoy ya acabó Sí, estaba bien, está bien Este es frío Vendrás a ver la barra de oro, oye ¿Dónde estás, pues? Subiendo, ¿a dónde tienes que ir? ¿Subiste un piso más? Hasta el último ¿A cuál? ¿Por la derecha? ¿Croceso a la izquierda? No me acuerdo ¿Dónde hay agradas? Primero mata a todo lo que ves Bueno, por la derecha no había nada Ya claro, no hacía todo ¿Por dónde quieres ir ayer? ¿Dónde estás con camino? Alcance de todo Ahí, ahí, sí Sube todo, todo, todo Acá está la barra Listo Ya nos contó, ya nos contó, ya nos contó Oye, para que ir al final O sea, a mí yo tengo las cinco barras y las cuatro Listo, ya están aquí Para la pelea final Que siquiera ahora Eh, PS4 Aquí hay munición Oye, primo Cuenta la historia Cuando te paró el policía O sea, sin papeles Eso es bueno Claro O sea, como ilegal o qué No 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 Con papeles fue Dos años sin papeles Nunca le para a nadie Ay, 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 perdón Pero saca los papeles Y le para al policía Así es Bueno, no me acuerdo Eso Te chocaste Bueno No Te chocaste Es para levantar Cuidado Bien Dios mío, dos potas Cuidado Cuidado Va a coger más de un licencia ¿Qué iras? Necesitaron la zona Voy a lanzar una granada Ya la hora Dale Vamos Una más Es que ahí están Así está debajo de mí Listo, primo Ya está Un grandote menos Voy a ayudar del otro lado No 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 Ya me corralaron No 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 ¡No! Ah, eso es el suelo solo para él ¿En serio? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Quiere llegar al miedo y no cae Quítate de aquí No, no vamos a correr Ya se nos va el lugo Pi 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 No sé ¿Por qué te dejamos morir? ¿Le podemos matar ahí? Ya me acordé el nombre, Summoner ¿Será que se llamaba esos verdes? Sí No sé No sé No sé, no escucho el sonido del juego Algo pasó No sé No sé Cuidado, primo No sé No sé No sé No sé No sé No sé Hacemos silencio No Seguirán ahí a los No sé 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 Gracias por ver el video 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 No puedo, no puedo, no puedo Me rodearon, me rodearon Sí, moto que estás ahí Nooo, ni merida Es que no sé dónde se van Pero es que salen zombies por detrás Pero es que escucho Por ejemplo, por ejemplo, el sonido del palco, pero no de los muertos Y de los pistolas Lo oprimo bien Corre Corre Y que sí, no de los muertos No, esto jodido de ahí ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿No pierdo? Mejor así Ya después la rego A ver, me voy a poner en el de acá Me quedo en el de acá Me quedo en el de acá Me quedo en el de acá ¿Qué malo palabra? Ya no son malas palabras, ya solo son palabras Dale, dale, dale ¿Por qué me quedo en la torre? Es que se me quedó ahí Record chile Radios y centellas Neat mind No es Banker No me estoy diciendo a losumbery ¡No! ¡Stuy! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡ thank you ¡ important! Ya las calaveras deciden Ahorita que Bomba 20 Ya, háganle daño Acá Ya gritó Que iras con esos tipos, oye Que me agarren después Ya, ya Ya, ya No, 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 no No, 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 no Ahora sí, mata Sí 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 Sí, porque no le puedo dar Listo Listo Apájate de ahí Y una vez, ahorita sí Sí Meten todos igual No falta la última, oye Una, dos Ah, me mataron los zombies de tres 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 Tres, tres, tres Ya sólo quedan dos Cúbreme Muichi, cúbreme Que estoy a un golpe de morir Sólo queda una Muichi, cúbreme Estoy al lado de ti para revivirte Disparen, disparen, no importa yo Disparen, hoy soy como Es la última, disparen, disparen Yo le disparé, yo le disparé Disparen, disparen No, 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 no Me dispararon Dale, dale, disparen, sólo queda en tu primo, dale Y es que yo me voy Cúbreme, te digo Yo pensaba que me iban a dejar morirte Te iba a revivir Pero no me acuerdo Ya se me movió el juego Nooo, qué porquería hice Nooo, la cagué ¿Qué pasó? Nooo Me arrastré y me caía Debajo de las cajas Qué ver Ah, sí me ha pasado Sí me ha pasado Sí me ha pasado Nooo No, no, ya me morí Déjame morir Qué ira Lelma, qué tanpira Sí me ha pasado Fuegos Sí me pasó Claro, yo en cambio me fui bajo el suelo una vez F-F-F-F-F Qué tanpira Sí me pasó F-F-F No, 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 no. Pero ya tenías la granada en la mano ya. Ya lancé dos, no solo una. Se cae esa porquería de muñeca. ¿Quieres que me vuelva a meter en el bus? No, 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 no. Ya nos revivirán. En fin de ahora. Revívalo, primo. Me está manchito. Dale, dale, dale. Corre. Listo. Vamos, ahora. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Listo. Vamos, la última. ¿Y tu primera vez? No, ya tengo varios videos. No, ya tengo varios videos. Ya me morí. No, ya tengo varios videos. ¿Cómo vas? Pues aquí con un montón de bugs y... de espectadora nomás. Agarra la ametralladora. Agarra. Ahí, dale. Ay, dale. Eso. Eso sacaste la... Ay, feo, feo, feo. Ál, ár, 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 ár... Ál, ár, 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 ár... ...yál. Ál, ár, ár... 100 bugs Es que hice esto, mírame, mírame, no voy a volver a hacer por aquí Me agaché y si me fui abajo, me boté Sí, me agaché, me repté Repté, repté Ahora coja ¿Qué? Ya van a, ya van siendo apendejadas, mijo, ya estoy haciendo apendejadas ¿Cómo cancelo una bomba aquí? Ya estoy haciendo apendejadas, ya me siento deprita Ay, me voy a morir No puedo darle Ya está, ya está, ya está ¡Ven, leer! ¡Doro para atrás muro! ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya, falta una! Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya dos ¡No se irán, no se irán! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡No me he ido! ¡Estoy, estoy bien atacada! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está No me he ido No me he ido Otra, otra, otra ¡Voy, voy, voy, voy! Hijo de mis cuentos ¡Corten einem suerte! ¡Corten dos desplazó! ¡Corten dos! ¡Corten dos! ¡No voy a irme Chukcha! ¡Y que crees que hacémosis! ¡Pues Chukcha! ¡Qué estoy haciendooooo! ¡P因 himself! ¡Chukcha! ¡Mierda que quiero un tres! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡鐵! ¡Vengan, no tenemos nada! ¡Tuido! Si ven primo no hay nada acá Estamos vacíos Ya le maté Ya está ya está Prima Ay Alta Te animame A mi primero No seas así De una vez 10.000 cerraditos Tiene el André 10.000 cerraditos Ay Dios mío Ay Dios mío Sí señores Aquí voy a parar la transmisión Para que más o menos Se componga el audio Porque no escuchan Ni nada ¿Y qué es eso que vuela? Un avión Los aviones vuelen No, no, no No, o sea Esas cositas Yo sé que el avión Vuelen No sé Digo esas cositas El avión vuela ¿Qué es eso que vuela? Creo que son las almas No escuchan nada No, no hablan Tampoco Esa es Bien ¿Qué... Vuelen ... O 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 Gracias.